¡Suscríbete al canal! Este sistema puede intensificarse en un huracán para mañana lunes y ya el lunes en la noche estará impactando la costa de Luisiana. Esa región en los últimos meses ha visto varios sistemas afectando todo el área. Así que es preocupante porque Luisiana ha sido bien golpeado este año con los sistemas tropicales. También estamos investigando esta área que se encuentra frente a nuestra costa y que tiene un 20% de probabilidad de desarrollo tropical en los próximos cinco días. La buena noticia es que el sistema continuará con un movimiento hacia el sur sureste. Es decir, se va a alejar de nuestra costa y por tanto no representa un peligro para la ciudad de Houston en los próximos cinco días, aunque ese sistema se desarrolle. Eso es una buena noticia. En cuanto a las temperaturas, actualmente el centro de la ciudad de Houston con 94 grados de temperatura calor, pero miren el aeropuerto internacional George Bush con 79 grados solamente de temperatura. Han descendido las temperaturas debido a esa lluvia y nubosidad que en estos momentos está en esa área. Para las próximas horas mantengo un 30% de probabilidad de lluvias en la ciudad de Houston, fundamentalmente yo diría casi al norte de nuestra ciudad y todo eso va a estar asociado a un frente que se está acercando y cruzar a nuestra área para mañana lunes. Mínima descendiendo a los 81 grados, mañana en la mañana cielos mayormente nublado, en la tarde un 50% de probabilidad de lluvias y tormentas en toda nuestra área y en el pronóstico extendido, miren en los próximos días, fundamentalmente el lunes la máxima va a estar en los 95 grados y a partir del martes 92, 94 de máximas con índices de calor en los 103 grados. Muy buenas tardes. Y si usted o un familiar en algún momento ha sentido depresión o ha pasado por depresión es importante que